Descubre el significado de soñar con frutas y lo que la vida te quiere decir, pero antes recuerda suscribirte al canal y dejar en los comentarios exactamente cómo ha sido tu sueño. Soñar con frutas generalmente sugiere que en el futuro podrá tomar acciones positivas y significativas. Si en el sueño las frutas están podridas, significa que ha perdido una oportunidad. Si la fruta no es agradable de comer, esto se refiere a un proyecto que aún no ha comenzado. Soñar con frutas implica que está en un proceso de crecimiento personal. Cada tipo de fruta tiene su propio significado. En términos generales, soñar con frutas es un indicio de buena fortuna. Un árbol frutal cargado sugiere buenos negocios, mientras que ver frutas cayendo de un árbol señala infelicidad. Interpretación detallada de los sueños con frutas. Soñar con manzanas puede indicar la necesidad de madurar, sugiriendo un comportamiento inmaduro reciente. Las manzanas también pueden simbolizar la caída de la humanidad y la pérdida de inocencia, pero suelen representar una vida larga y buena suerte. Para una mujer embarazada, soñar con manzanas predice el nacimiento de un niño. En general, las manzanas son un buen augurio en el amor y los negocios. Soñar con naranjas sugiere buena fortuna, mientras que soñar con piñas indica futuras riquezas. Un sueño con granadas sugiere la posibilidad de tener hijos, y las fresas presagian una nueva proposición próximamente. Aunque las frutas en los sueños pueden predecir placeres seguidos de problemas, también simbolizan abundancia y prosperidad. Las frutas ácidas pueden indicar enfermedad, mientras que recoger frutas está relacionado con una fortuna abundante. Las frutas amargas representan discordia. Soñar con frutas indica abundancia y alegría, lanzar frutas significa riqueza, y pesar frutas sugiere un cambio laboral. Las frutas caídas son un signo de infelicidad y agotamiento. Un árbol frutal simboliza prosperidad financiera, y recoger frutas en sueños también indica riqueza y placeres. Comprar frutas en sueños advierte de posibles engaños. Las frutas de invierno simbolizan prosperidad y las de verano, abundancia en el hogar. Las frutas en los árboles denotan perspectivas positivas y buenos negocios. El helado de frutas en un sueño puede presagiar deudas impagadas, mientras que las frutas podridas sugieren tristeza, satisfacción tardía y malentendidos futuros. Comer frutas en sueños augura una vida abundante, y las frutas mordidas son signo de realizaciones tardías. Morder una fruta en sueños muestra tacto y diplomacia. Cosechar frutas sugiere una buena vida, y si las frutas son rojas, disfrutarás de buena salud y placeres. Ver pulpa de fruta en un sueño indica que tus logros se retrasan debido a grandes obstáculos. Las frutas verdes y de buen aspecto predicen suerte, intereses variados y longevidad. Comer frutas agrias o podridas en sueños, señala que algunos de tus planes no saldrán bien, trayendo desánimo y desilusiones. Un frutero lleno de frutas variadas, sugiere un matrimonio feliz y éxito en todos los aspectos de la vida. Soñar con muchas frutas variadas es un signo de riqueza, y cuantas más frutas aparezcan en el sueño, mayor será la riqueza. Que Dios te bendiga y te llene de felicidad.